La primera adquisición de esta gestión en cuanto a maquinaria y efectivamente vamos a iniciar el proceso solicitatorio para la compra de un camión, también para espacios verdes. Estamos en un plan de cambiar todos aquellos vehículos que tienen una antigüedad ya pronunciada, más de 10 años y que viven en mantenimiento continuo y ese es un costo elevado que tiene el municipio año tras año, así que en estos últimos meses de primer año de gestión vamos a comprar mes a mes la maquinaria que vayan pidiendo cada una de las áreas. Sí, estamos hablando de este elevador de casi 52 millones de pesos, la cotización de los camiones por encima de los 100 millones, un volcador 140 millones, son montos importantes, pero bueno, es necesario no solamente por tener un buen patrimonio en el municipio, sino por la calidad que tiene que tener el servicio brindado por los empleados. Son fondos municipales del cobro de los impuestos de los vecinos y bueno, la administración de este primer año hace que sea posible poder invertir en maquinaria como se hizo en algún momento con los camiones compactadores. Bueno, en este momento el área de espacios verdes es la primera área municipal en la cual vamos a invertir los fondos y seguramente seguiremos con otras áreas que es importante y es necesario, como puede ser la planta de tratamiento.